Estamos buscando formas de aumentar la capacidad del cerebro de resistir enfermedades y nos dimos cuenta que las comidas realmente funcionan como medicamentos. Cada cosa que uno come tiene su función. Los alimentos que tienen gran importancia son alimentos que ayudan a reconstruir componentes del cerebro y esos son los ácidos grasos como los omega-3. El poco consumo, por ejemplo, de pescado está relacionado, por ejemplo, con índices altos de depresión. Entonces, lo más importante es mantener una dieta bastante variada, pero vegetales que son muy positivos, por ejemplo, las espinacas, el brócoli, tomates, tienen un capacidad antioxidativa bastante fuerte. Y el consejo que daría yo es poner atención en lo que uno está consumiendo a diario. Esto es Earth Sky en Español.